Hola, soy María Pino Riteli, socia fundadora y gerente regional de operaciones de buceo. Yo fui parte del primer grupo de 52 participantes que viajaron en 1999 en el programa Work and Travel. Y hoy, 23 años después, les puedo confirmar que el programa Work and Travel es un programa increíble que cambió mi vida. Al ser el Work and Travel, un programa que forma parte de los programas de intercambio del gobierno de los Estados Unidos, es fundamental que se lo tomen con seriedad y se entrenen de la manera adecuada. El programa Work and Travel es un programa diseñado por el gobierno de los Estados Unidos para que estudiantes universitarios o institutos tengan la posibilidad de viajar a los Estados Unidos y trabajar durante su vacaciones de grano a través de la visa J1. ¿Tienes una idea de, en promedio, cuántos participantes del mundo viajan a través de este programa cada año? En promedio, alrededor de 100.000 participantes al año. El programa Work and Travel tiene dos requisitos iguales de importantes. Trabajar e intercambio cultural. Con respecto al trabajo, tenés que saber que cuando llegues a Estados Unidos, vas a tener que cumplir con los requisitos y las exigencias laborales de tu empleado. Cómo llegar puntual, cumplir con los horarios de trabajo, cumplir con las tareas que se te asignan, cumplir con la fecha de inicio y fin de trabajo, entre otros. Y con respecto al intercambio cultural, la idea del programa Work and Travel es que conozcas, aprendas y entiendas de la cultura norteamericana. Para eso, vas a tener que realizar actividades culturales en tu tiempo libre y reportarse a tu sponsor cada 30 días. Con el programa Work and Travel estarás en contacto con diferentes actores. Revisaremos a detalle cada uno de estos para que tengas claro los conceptos. Algunos de estos actores se encuentran en los Estados Unidos y otros en tu país. Departamento de Estado. Es la entidad que administra y regula los programas de intercambio del gobierno norteamericano. Entre ellos, se encuentra el programa Summer Work and Travel. Sponsors. Es la organización que bajo la supervisión del Departamento de Estado, administra y es responsable del desarrollo del programa Work and Travel mientras el participante se encuentra en los Estados Unidos. Una de las funciones principales es la emisión del formulario DS-2019, el cual te permite trabajar legalmente en los Estados Unidos. Es el responsable del participante en los Estados Unidos. Empleador. Es una empresa de los Estados Unidos que sin estar obligada puede ofrecer la posibilidad laboral, que es uno de los elementos que componen el programa. La relación entre el empleador y el participante se rigen por la oferta de trabajo, que no es un contrato, sino como su nombre lo indica, es una oferta de trabajo que te da la posibilidad, no la garantía, de trabajar y percibir una remuneración. Trabajamos con diferentes tipos de empleadores, como por ejemplo, centros de esquí, hoteles de lujo, parques de agua, clubes privados. Compañía de tarjeta de asistencia médica. Es quien provee la tarjeta de asistencia médica al viajero a los participantes de las opciones UC Connect y UC Return. Sus coberturas cumplen con las regulaciones exigidas por el Departamento de Estado. La cobertura de la tarjeta de asistencia médica varía de acuerdo al sponsor que tienes asignado. UC. Somos el nexo conector en territorio nacional entre el participante y el sponsor para la obtención del formulario DS-2019 y la tarjeta de asistencia médica al viajero. Y con el empleador para la conexión que te permita la búsqueda de tu oferta de trabajo. Embajada de los Estados Unidos, sección consular. Es quien procesa las solicitudes de visa para los Estados Unidos. Es el único ente que tiene la facultad de otorgar o negar una solicitud de visa. Revisaremos algunas palabras claves que escucharás a lo largo del programa. My User Account es una cuenta interactiva creada para ti. En ella podrás revisar en qué etapa de programa te encuentras, los pasos a seguir, revisar información de los empleadores, separar un grupo para entrevistas con los empleadores, ver los documentos requeridos, entre otros. Entrevistas laborales. Usualmente nuestros empleadores entrevistan a través de ferias de trabajo presenciales o videoconferencias. Este año es probable que el 100% de nuestros empleadores se entrevisten de forma virtual. Las entrevistas duran entre 20 y 30 minutos aproximadamente y son en inglés. Es importante que investigues del empleador al cual estás postulando y le demuestres con hechos concretos por qué eres un buen candidato. Oferta laboral. La relación laboral con el empleador se rige a través de un documento que se llama Employment Offer. Este documento no es un contrato de trabajo, sino como su nombre lo indica, es una oferta de trabajo que te da la posibilidad y no la garantía de trabajar y obtener una remuneración de acorde a la legislación laboral vigente en Estados Unidos. Este documento es requisito para poder obtener el formulario DS-2019. Formulario DS-2019. Este formulario es el documento que te permite trabajar legalmente en Estados Unidos. Lo emite un sponsor y con él debes aplicar a la visa J1. En este formulario se indican las fechas de inicio y de término en las cuales puedes trabajar legalmente en Estados Unidos. Visa J1. Es el documento emitido por la Embajada de Estados Unidos Sección Consular que te permite ingresar a los Estados Unidos bajo el estatus de intercambio cultural. Recuerda que solo es el cónsul quien puede aprobar o negar una visa en tu país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!